¿Cómo están todos los filetes? Filetito, filetito It's all about humanity Bueno chiquillos, sean todos bienvenidos A este nuevo videito del canal Como dice el titulo, le vamos a instalar un alerón Al KR4 Queremos que quede bonito, esperemos que quede, a mi me gustó Personalmente me gustó, quizás mucho no le va a gustar Porque es como raro, se ve diferente Es como un alerón de esas características En un auto así, me da lo mismo Me da lo mismo el comentario, a mi me gustó, me encantó Y queda filete para mi Lo importante es que para mi parece que queda filete Filetito, filetón Así que nada pues chiquillos, vamos a ver Quete la cajita Bueno chiquillos, aquí tenemos La cajita donde Viene el alerón Aquí hay un pinito Vamos sacando el pinito Vamos a estar sacando esto que está acá Los tickets que me regalaron el local donde adquirí el alerón Y otra cosita más Que es GIG Performance Ahí voy a dejar el link Por si les iba a gustar el aleróncito Para comprar uno ustedes mismos Ahí está, GIG Performance Aquí está el alerón Oye, me gustó el alerón, en serio Vamos a ver A ver, vamos a ver A ver que tenemos acá Esto no tengo idea que es Pero vamos a estar sacando el alerón Vamos a estar sacando el alerón Que es de plástico Ahí está Ahí se Es bastante grande Uy, falta el enfoque Perdón Ya listo, ahí está Aquí está el alerón Muy muy grande, miren Bueno, el KR que afilete Así que vamos a estar dejándolo Acá esto Aquí en esta cajita Asumo que vienen Los tornillos, las tuercas Y todo La parafernalia Más tornillos Vamos a estar dejándolo acá Y esta debe ser las patas Tornillos, no sé qué sé yo Que vendrá Así que vienen los tornillos acá Ah ya, estas son Ahora sí Estas son las aletas Que van a un lado acá Y la otra va allá En la otra esquina Estas son las aletitas Estas son los tornillos Que parecen que han tornillado A la carrocería Y acá están todos Los tornillitos Que nosotros necesitamos Así que vamos a empezar A armar El alerón Pero vamos a estar Haciendo una cosita Un solo orejas Vamos a estar Haciéndole algo Algo diferente Porque vamos a estar Poniendo bolillas Tuning Esas típicas bolillas de colores Vamos a estar a instalarle En cada tornillo Tuerca Que vaya el alerón Así que vamos A esos chiquillos Ya chicos Vamos a estar Listo Estas son las colillas Que les comentaba yo Son de colores Por el foco No se nota muy bien Son rojitas Estas vamos a estar poniendo En cada detallito Del alerón Y aparte de eso Para asegurarnos Vamos a estar poniéndole Traba perno Como se llama Esto aumenta Justo en la puntita De la tuerca Como se cuando uno Ponga la tuerca Recorra todo el hilo Del perno Así que Estamos re Así que vamos a armar Todo el menjunto Miren chicos Ahí están las aletas Eso es lo que traía El empaque Vamos a mostrar Al principio del video La aletita Mira que embosa La terminación Ah Nero brillante Qué lindo Ahí están las patitas Ahí están las patitas Y esto es lo que le decía yo Una bolilla de colores Vamos a ponerse En los detallitos Aquí están En los detallitos Como este Mira en el pernito De manera que el perno No quede solo ahí Sino que quede con esa bolillita Le dé La combinación A la correcida del car Estaba probando No vamos a ver Como se veía Así que ahora va a sacarlo Y voy a poner el traba perno Aquí quede Pero fijo Fijo Así que Vamos Miren chicos Como ve el laderoncito Oh Que alfilete Con la aletita Está muy muy bien Y miren Ahí están las colillitas Oh Le da todo el toque Le se traba perno Y realmente le llega harto 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 Aquí en Chile Hay varios amigos De lo ajeno Así que No Bueno Tienen que hacer Un lío Para ver Si es que quieren sacarlo Y yo mismo Si el día de mañana Quiero cambiar la colilla O hacer algo Pero ahí está Ahí están las aletitas Ahí está otra aletita Así que ya Estamos ready ya Para instalar las patitas Así que vamos a instalar las patitas Bueno chicos Ahí se nota Claramente ya puse los soportes Que van de las barras Al alerón Ahí está Estos van así ¿Entienden? Están las colillas Las que van a ir Por el lado exterior Para que se vean Que hay una colilla Así que No, impecable Le pusimos al otro lado también Ahí está Ahí al otro lado Ahí están los soportes Están los agujeros Y ya están los agujeros Así que vamos a instalar los agujeros Así que vamos a instalar los agujeros Así que ya vamos a instalar los soportes Y ya empecé a tomar las medidas En el car Para hacer los agujeros Así que vamos a eso Miren chicos Ahí está el alerón Estamos alraer la cámara Porque tengo el alerón Apoyado ahí está en el panda Y esto en metal Y si no que va a apoyar En el techo del pandita Está la colillita La colillita Ahí están los agujeros Más bajos Ahora Tengo que traer Estas medidas Estas dos medidas Más a dos medidas Acá Al KR De manera que me quede Todo cuadradito No tengamos problema De que quede descuadrado Que quede chueco Que se yo Así que Lo que tengo que hacer Es lo siguiente Sacar el tapiz del KR Y empezar a medir Donde tengo que perforar Así que Esperemos que no sea tan complicado Igual en su computación De repente el metal Vamos a eso A sacar el tapiz Y empezar a medir Vamos a eso Miren chicos Miren Aquí está el disparate Que hice Básicamente Acá está En este punto Está la mitad De la maleta del auto Entonces Tomé una medida De acá De este punto De la mitad del auto Hasta acá Y otra Hasta acá Que viene siendo El centro De las patitas Luego de eso Dibujé La forma de las patitas Que están acá 4 1, 2 3, 4 Y de ahí Tomé la medida Que en este caso El laderón Es 1,5 Y de aquí Hacia allá 2,5 Que este punto Mira De este punto a este 1,5 De este punto a este Punto a 2,5 Y lo mismo acá Sucesivamente Con las 4 puntas ¿Ven? Las 4 puntas lo mismo Así que Ahora que como De esta la etapa Voy a perforar La maleta Esperemos que Bueno Esperemos No hay vuelta atrás Así que Vamos a eso Llegó el momento La verdad Ya están los agujeros Listos Llegó la hora De instalar El laderón Esperemos Esperemos Que estén bien Los agujeros Si no Compro maleta Aquí arriba 4 En 2016 No No sé si está bien Confío que sí Confío que sí Vamos Vamos a ver Cómo queda Vamos Vamos Go Go Ya chicos Vamos a ver El resultado Y Ahí está Ya está Ya quedó Ahí está El laderón Todo lo colillo Con el rojo Como dije al principio El video Todo rojito Todo milimétricamente Calculado Para que no quede choco Ya me imagino ahí Que quede todo choco Pero no Quedó todo Todo bien Quedó todo derechito Quedó re Así que Vamos a ir a unos cortitos Con unas topitas épicas Y Volvemos para despedir El video del día de hoy Yo quedé conforme Me gustó Cómo queda el laderón Se ve bien Y No se ve tan ancho Miren No quedó tan ancho Yo pensé que iba a quedar Mucho más ancho Pero Quedó bien A mí parece que quedó Súper súper bien Así que Vamos a estar sacándolo Para afuera Mañana Porque ya está de noche Como ustedes ven Y vamos a estar haciendo Las tomitas épicas Así que Nos vimos Vamos a estar sacándolo Bueno chicos, este fue el video del día de hoy, referente al aleroncito del KR4, puta que qué espectacular, a mí me encantó, me gustó, se ve en tres filetes, que yo pensé que esa vez sea muy grande, la perspectiva del video se ve grande, como si se le arregla las cosas, pero en vivo, no se ve tan grande, se ve bajito y anchito hacia atrás, y puta sinceramente, años, 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 muchos años, el auto que tenía, iba poniendo un error así estilo drift, y realmente es para estilo drift, carrera, y no sé, para qué, no me interesa, por si, aproximadamente yo quería un error así en un auto, se iba a entrar al B16, el primero que tuve, después se lo quería instalar a la empresa, y después dije ya, ahora sí al Lancer, y al final no se lo instalé al Lancer, pero fue en el KR4 que se lo instalé, de puta y se ve rico, pero hay que modificar algunas cositas, el error moja lo si tal cual, pero en sí, en el auto, ahí veo si hago un ensanche, pongo una aleta, ahí veo que hago, en el parachoques que el auto se vea como más, más, más anchito, mejor cambio las llantas, o le pongo unos desplazadores, de manera que se quede más fuera de las llantas, y se vea como más ancho el auto, la idea es que el error no se vea ancho, y el auto en sí, la velocidad se vea muy angosta, la idea es que sea todo en armonía, así que yo creo que, como unos desplazadores, o de por sí, cambiar las llantas con unas manchas, ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, me gustaría hacer una llantita con cromado, tipo War Master, War Emotion, unas botas con pestañas, una Rotifone, ahí vamos a ver que hacemos, pero de momento, me está gustando como estaba agarrando el KR, y hay KR para rato, así que eso chicos, recuerden suscribirse, dale like, cualquier duda consulta, ahí abajito, en los comentarios, recuerden seguir mis redes sociales, activar la campanita, que más, que más, que más, suscribirse, dale like, y todo eso, para ver a Fernania, así que nada chicos, nos vemos, se despide, en el video está, bye bye, adiós, wooo sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax